La motocicleta de tres ruedas más barata del mercado, no creerás todo lo que te ofrece. Les presento el modelo V3. Les presento este bonito modelo más a detalle. Contamos con un motor de 650 watts en la parte trasera, que eso nos estaría entregando una velocidad máxima de los 45 kilómetros por hora. Y contamos con unas baterías de 60 voltios y 20 amperes, que nos estaría entregando una asombrosa autonomía de hasta los 50 kilómetros por cada carga. Lo mejor de todo es que este modelo puede llegar a soportar hasta tres personas. Sin ningún problema. ¿Qué tal este modelito? Podemos transportar hasta tres personas. No les recomiendo que lleve tres personas, solamente dos adultos. Y si es necesario, ustedes pueden llevar hasta un niño en la parte delantera. Recuerden que no subir a menores de edad. Ya sabemos que vamos a ir a una velocidad aproximada de los 45 kilómetros por hora. Este modelito cuenta con frenos de tambor en la parte delantera y doble frenado de tambor en la parte trasera. Así que este modelo va a frenar perfectamente bien. Vamos a hacer una pequeña prueba de frenado para que ustedes vean y confirmen de que este modelo frena perfectamente bien. Vamos a darle. Vamos a una velocidad de 30, 40, 45. Ahí lo tienen ustedes. 45 kilómetros por hora y frenó en aproximadamente dos metros. Así que perfectamente bien. Ya vimos que hicimos la prueba de frenado con las manijas de la parte de aquí del manubrio. Pues bueno, recuerden que este cuenta con un freno de pedal en la parte de aquí abajo. Vamos a frenarlo. Vamos a ver qué tan bueno es. Así que vamos a la prueba nuevamente con el corridón. Vamos a una velocidad ahora de 43. Ahí está. Creo que frena también perfectamente bien. Ese es el freno de la parte trasera. Ya sé que si tú no quieres utilizar los de la parte del manubrio, de la parte de aquí arriba, pues esta es una excelente opción para utilizarlo con el pie. Algo muy interesante que deben de saber es que esta ya cuenta con dos tarjetas NFC para encender este bonito modelo. Solamente vamos a colocar en la parte de arriba nuestra tarjeta NFC. Enciende automáticamente nuestro display totalmente digital. Vamos a encontrar la velocidad que vamos a ir recorriendo en el momento. Vamos a encontrar un odómetro, la carga de la batería y las luces encendidas. Ya que hablamos de las luces, nos venemos por la parte frontal, ya que si vamos a circular de noche, pues es muy importante nuestra luz de LED en la parte frontal. Solamente contamos con una sola posición, no contamos con luces altas y bajas, solamente una luz diurna y una lupa frontal. En la parte trasera contamos con iluminación también de LED. Vamos a encontrarnos con unos pequeños stop en los laterales, aquí en las salpicaderas, y también unas direccionales de LED. Las vamos a encender para que ustedes las vean. Y contamos, obviamente, ya saben, como en varios modelos de Honeywell, una pequeña bocina para que nos escuchen los peatones cuando vamos a girar. En la parte frontal no les enseñé las direccionales, pero también contamos con direccionales de LED. Aquí las tienen ustedes. Son unas pequeñas direccionales de LED, pero obviamente muy funcionales, sí que te van a ver. Ahora, en su botonera, pues vamos a encontrar del lado izquierdo el botón de direccionales, el botón para encender las luces, nada más es una sola posición, no tiene altas y bajas, y el claxon. Es un claxon, pues bastante potente, así que te va a escuchar los coches y los peatones. Del lado derecho vamos a encontrar una reversa, porque así es, amigos, contamos con una reversa. En este modelo, pues tenemos las mismas tres potencias de todos los modelos, ya que hemos visto aquí en nuestro canal, tres potencias o tres modos de manejo. Algo muy importante en este nuevo modelo es que ya contamos con una bocina Bluetooth y un sujetador de celular. Aquí lo tenemos en la parte frontal del manubrio. Vamos a encender nuestra moto y se va a escuchar la bocina. Ahí tenemos la bocina Bluetooth, automáticamente se nos va a conectar nuestro celular. Ahí lo tenemos conectado y vamos a poner una rolita. Así que puedes ir circulando, escuchando, pues por ahí tu música preferida en Spotify. Ya saben que llegamos a soportar hasta 150 kilogramos en este bonito modelo V3. En la parte frontal va a contar con una horquilla como una motoneta normal tradicional. En la parte trasera nos vamos a topar con doble amortiguador, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Ya que por ahí ustedes me han estado pidiendo muchísimo las motos familiares, las motos de tres ruedas, pues aquí les traigo esta. Contamos con un asiento en la parte trasera para un pasajero y tenemos el asiento para el piloto, el que va a ir conduciendo este bonito modelo y tenemos la opción para un niño. No lo recomiendo, pero aquí tenemos la opción. Pues bueno, ahora vamos a hacer un pequeño recorrido aquí con las dos V3. Traemos dos modelitos V3. Los dos son el mismo modelo 2025. Recuerden que ya se encuentra disponible en Avenida Insurgentes 1618. Ahora vamos a probar su potencia. Vamos a probar su potencia porque cuentamos con un motor de 650 watts como máximo y tenemos una asombrosa autonomía de los 50 kilómetros por hora. Pero como estas son trimotos, son de tres ruedas, obviamente lo que más preocupa en estas trimotos es su estabilidad. Que si se voltean a la hora de girar, que si son inestables, pues bueno, vamos ahorita a una velocidad de 35 kilómetros. Corren a 45 máximo. Ahorita vamos levantando 47, 48, a 48. Con un peso ahorita de aproximadamente 80 kilogramos, unos 70 de estatura. Y pues bueno, esa es la velocidad máxima que da este modelito. Si ustedes ven, al girar a la izquierda, al girar hacia la derecha, pues hay que tener precaución ya que contamos con tan solo una rueda en la parte delantera y si te pueden, pues voltear. Hay que tener precaución con estos modelitos de tres ruedas. Pues bueno, espero que les vaya gustando el recorrido ya que nos la estamos jugando con estos modelos por la calle. Pero, pues bueno, no lo siento tan incómodo. Lo siento bien, lo siento cómodo, suficiente. Lo mejor de todo es que este modelo es muy, muy económico, muy barato. Pues bueno, la suspensión, la suspensión sí está muy, muy dura, eh. Eso sí tengo que decirlo, la suspensión sí está algo dura para que tengan, pues sus precauciones, ya que, pues, sí se siente un poco sueltita la suspensión. Quiero mencionar que a la hora de acelerar, tiene un pequeño retraso. Aceleramos y tardamos unos segundos y después acelera. Eso sí tengo que mencionarlo, no es la respuesta inmediata. Es lo que, pues, le siento yo de distinto, diferente a los otros modelos que hemos probado. En cuanto aceleramos, pues obviamente responde. Este no. Este aceleramos y después tiene la respuesta en unos segundos para que tengan también esos detalles. Vamos a darle. ¡Volverme! ¡Volverme! Los amigos se echan ustedes al día, yo no alguno, pero bueno vamos a hacer como que hacemos el súper, lo que normalmente comeríamos en un día, no, no, que tres bolillos en un día no creo, unos cuatro, para que no digan cuatro, pues que tal si le echamos cinco ya de una vez, tenemos el panecito, un kilómetro de azúcar, si llevamos un café, no, ahora no, vamos a llevar un cajita con ti su tacita, le vamos a echar aceitito a la moto porque necesitamos aceite, vamos a llevar un nutrioli para que no le haga daño, un arrocito no sé, vamos a llevar unos frijoles ya preparaditos para que, vamos a llevar un papelito de baño, vamos a llevar un caboncito también, yo creo que esto entra, es indispensable en la despensa del día, ahí está del litro y medio. Pues bueno amigos, ya hicimos el súper aquí en la Comer, video no patrocinado obviamente, vamos a ver si este pequeño súper que haríamos normalmente de día a día, no sé si todo el día te comerías todo esto, pero vamos a ver si le cabe a este modelito el V3, primero vamos a hacer el asiento, ya saben, hacia abajo, presionamos la palanca que ya les mostré anteriormente y acá pues vamos a tener el almacenamiento, ya que este modelo como está pensado para hacer el súper, vamos a ver si es cierto que le cabría esta pequeña despensa. Ahora abrimos nuestro maletero, aquí traigo mi casco, pueden guardar su casquito, traemos el cargador y pues bueno vamos a empezar a meter aquí las cosas, vamos a comenzar acomodando primero el papel de baño, el cafecito, ahí lo tienen, el jabón, sote, un aceitito para echarle al rato al motor, el arroz, ahí tenemos el arroz, tenemos el azúcar para el cafecito obviamente, una leche para el café también, creo que la leche ya no va a caber, la leche ya no va a caber, no, si cabe, si cabe, ahí está, ya tenemos ahí bien acomodadita el azúcar, los frijoles, ahí tenemos los frijoles, listo, aquí está toda la lista y los chorromays estos de aquí, hasta unos chorromays ahí apretados van a caber, listo, ahí está, pues bueno dejamos el pan afuera, dejamos el panecito afuera, pero el pan, recuerden que tenemos otro almacenamiento, vamos a hacer el asiento hacia atrás y aquí abajo pues podemos meter nuestro panecito, no, ahí está perfectamente bien, colocamos aquí el cargador, tenemos nuestro panecito y ven que yo traigo pues esta mochila, también la podemos colocar en el otro almacenamiento que tiene este modelito en la parte delantera, vamos a colocar aquí nuestra mochilita y listo, ahí están los tres almacenamientos, uno en la parte frontal, uno debajo del asiento y uno en la parte trasera, listo, así que este modelito como ya les dije es muy práctico, es pensado para ir a hacer el super, pensado para ir a pasear con la familia, pues bueno déjenme en los comentarios que tal se les hace este bonito modelo V3, algo que tienen estos modelos es una reversa, es muy útil a la hora de que la vamos a circular para atrás, tenemos un pequeño tope y vamos a ver si sube, y chequense nada más, tiene potencia, para que vean es muy práctico este modelito, simplemente un botonazo y hacia adelante, otra vez presionamos la reversa y hacia atrás, sin ningún problema, listo, así que, pues bueno, excelente modelo. Pues bueno amigos, espero que les haya servido, espero que les haya ayudado, ¿dónde se encuentra este bonito modelo? Pues en Avenida Insurgentes 1618, por un precio de promoción ahorita de $17,999 pesos. Recuerden amigos que tenemos el código de descuento Javi en todas las sucursales oficiales de Honeywell, y también en línea aplica el código de descuento en www.honeywell.com.mx, el código es Javi, y en Amazon el código es Javi Vlogs. Espero que les haya gustado, no olvides suscribirte, dejar un comentario y hasta la próxima.